Personajes de renombre de las fuerzas políticas de la oposición fueron señalados por presuntamente estar implicados en la red de corrupción de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón. Miguel Ángel Osorio Chón del Partido Revolucionario Institucional, cuando fungía como secretario de Gobernación, Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática, que encabezaba la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la misma dirigencia del Partido Acción Nacional, habrían sido las personas que incurrieron en presuntos desvíos de recursos públicos a través de contratos simulados a la empresa del llamado Super Policía. Las evidencias que han recaudado determinaron que, entre 2013 y 2018, las instituciones del gobierno mexicano que eran encabezadas por estos personajes le pagaron a García Luna aproximadamente 431,3 millones de dólares. Sobre la gestión de Osorio Chón al frente de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, detallan que el actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República otorgó 19 contratos por 427,6 millones de dólares a un par de empresas que pertenecían a dos colaboradores García Luna. Mientras tanto, Miguel Ángel Mancera habría pactado un contrato de 1,5 millones de dólares con una empresa fachada que era propiedad de García Luna, de igual forma se le acusa de otorgar otros 1,6 millones de dólares. La Dirigencia de Acción Nacional, que actualmente es encabezada por Marco Cortés, habría firmado un contrato en abril del 2015 por una cantidad de 62 mil dólares. Es importante recordar que, hace unos días, un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, reactivó una orden de aprehensión que se había girado en contra de Genaro García Luna por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito por más 27 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no... No, 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 no...